Hola, soy E-Master Sensei y este video va a estar muy loco, muy loco ya... ¿Por qué no hablas normal, hijo de fruta? Sí, chicos, en este video vamos a estar jugando GTA V en un avión, o sea, vamos a ser un piloto... No, chicos, no, no vamos a estar haciendo eso, lo del título es real. Les digo por qué, porque hoy amanecí re loco. Hace unos días iba en un avión con mis amigos EdgarFTW y CachéGG y nos preguntamos... Oye, ¿qué pasaría si jugáramos GTA V desde un avión? Y bueno, lo jugamos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy se preguntarán por qué estoy en un camión, ¿no? No, no es un camión, chicos. Hoy estamos en un avión el cual se está moviendo en este momento porque estamos a punto de despegar... ...ya que vamos a estar jugando GTA V en un avión. Una idea un poquito extraña, pero se nos acaba de ocurrir. Tenemos todo, tenemos la computadora para abrir el GTA V, tenemos un micrófono bastante bueno... ...una cámara para vernos y las ganas para poder hacerlo, ¿no? Y vean mi pilinga... No, mentira. No, no vean mi pilinga porque estamos en un lugar privado... Y digo, público. Si estuviera más privado, a lo mejor sí lo podrían ver, pero no. Chicos, vámonos a despegar y vamos a ver a Franklin, ¿no? Desde las alturas. Impresionante. Vamos para allá. Chicos, quiero que vean esto. Aquí ya está la laptop. Aquí está el micrófono con el cual voy a grabar. Acá está Edgar y CachéGG que nos van a ayudar para grabar la de la cámara. Poniendo el celular desde aquí. Y, chicos, el programa de grabación que es este justamente. No sé, aquí tenemos todo, ¿no? Rockstar Games, el juego el cual vamos a estar jugando y el cielo por allá. Impresionante. La verdad que todo se ve increíble. Ya está grabando el audio por ahí. ¡Guau! O sea, tenemos todo preparado. Vean las cámaras. ¡Ah, se me cayó el micrófono! Lo bueno que no estoy grabando con ese. En fin. Road, gracias. Un dato curioso de este viaje, de este gameplay, es que es la primera vez de CachéGG en un avión, ¿no? Sí, me da mucho miedo los aviones, pero bueno, sí venimos en el aterrizaje. Sí, va a estar en su canal. También va a ver un gameplay de esto. Sí, sí, sí. En cada canal de cada uno. El de Edgar FTW y CachéGG en la descripción. Va a estar increíble. A los tres se nos ocurre la idea. De hecho, más a Caché, luego a mí. Y luego, Edgar no hizo nada, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el dedo todo es chueco, ¿no? Sí. Tengo un chueco al otro lado. A ver, a ver. Yo tengo chueca, pero la pilinga, ¿no? Ya estamos. Ahora sí hemos despegado. Y creo que en unos minutos ya ahora sí vamos a poder utilizar bastantes cosas electrónicas. Por ejemplo, la laptop en donde vamos a poder jugar. Así que sí, estoy preparado para jugar con Franklin en medio de un montón de personas en un avión en el aire. Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Dentro gameplay! No, de hecho, inicia el video. Vamos a comenzar. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video. Ya estamos aquí en el avión, como pueden darse cuenta. Y estoy grabando con este micrófono. ¡Wow! Según yo, creo que todo se está viendo perfecto. Aquí estamos con Franklin. Franklin el narizán. La verdad, no sé qué vamos a hacer el día de hoy. Lo principal, yo creo que es conseguir un coche. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en el aeropuerto. ¡Oh! ¿Qué onda con ese señor? Se le cayó, creo que un chicle, ¿no? Aprovechando que estamos aquí en el aeropuerto. Bueno, voy a intentar robar, yo creo que este avión, ¿no? Bueno, a ver. No, a ver. No me refería que el avión en el que estoy viajando en este momento. Sino que voy a robar un avión que esté por acá. Y voy a empezar a disparar así a lo loco. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué carajo? No, me lo puedo creer, chicos. Acabo de explotar eso. Eso no estuvo nada cool. Voy a ver si puedo robar este vehículo. A ver, es que no me esperaba hacer esto, sinceramente. Pero, Franklin, tienes que robar esto. Y vámonos para atrás. Perfectísimo. A ver, me choqué un poco. No importa. Voy a tener que buscar un avión. Y están viniendo los policías. Eso no me agrada para nada. Lanzamos eso. Y me están disparando. Eso no está cool. A ver, necesito robar un avión. Creo que no es buena idea decir que voy a robar un avión. Mientras estoy literalmente arriba de un avión. Y me está encar... Oh, ¿qué onda? A ver, chicos. Es que creí que me iba a regañar una sobrecarga. Pero no, no pasó nada. Atropellamos a este bro. Adiós, compadre. Hola, soy yo de nuevo. Sí, sé que ya estábamos en el avión. Pero se me olvidó mencionar que si no dejas tu me gusta en este momento. El próximo avión que tomes se va a caer. No lo digo yo. Lo dice la ciencia, ¿no? Y si no vas a tomar ningún avión en tu vida. Porque a lo mejor eres un gallina. Bueno, pues va a caer un avión en tu casa. Si no, dejas tu like. Así que, bueno, no tienes alternativa. Ahora sí, ya lo dejo con el video. No, no interrumpo más. Y, chicos, por ahí está el avión. Perfectísimo. Ahora sí, espera. ¿Todo se está viendo bien? Todo se está viendo bastante bien, chicos. Debemos de venir por aquí. Ahora sí, nos bajamos. Y yo creo que vamos a dispararle a ese policía rápidamente. Después de matar a este también. Ok, no lo maté. No importa, tenemos que subirnos. Y por acá hay un helicóptero. Ok, ahora sí, hora de subirnos. Hora de subirnos. A ver, les voy a ser sinceros. Siendo sincero, no es el mejor video que he grabado. No es el mejor gameplay que he hecho. Pero nunca había robado un avión estando arriba de un avión real, ¿no? Así que, bueno, tenemos que irnos. Porque me están disparando. Y, ok, ¿y este helicóptero qué pasó? No tengo idea. Bueno, chicos, vamos a intentar despegar. No sé qué estarán pensando las personas que estén al lado de mí en este momento. Estarán diciendo, ¿y este chaval qué le pasa? ¿Por qué quiere robar el avión? Pero, en fin, bueno, fue muy fácil, ¿no? Fue muy sencillo. Denle like, obviamente, a este video. Porque se lo merece. Chicos, a ver, ahora se supone que debo de estacionar. Digo, de aterrizar este avión, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer. Ok, estoy como... Siendo como que estoy perdiendo el control. What the fuck? ¿Qué está pasando? A ver, chicos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo el control. Esto no me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. What the fuck? ¿Qué está esto de afuera? No, 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 no. No, chicos, no, morí. Chicos, ¿qué tal? Estamos bajando del avión. Por fin grabamos dentro de un avión jugando GTA. Allá está Edgar grabando porque también grabó para su canal. Espero no estarme escuchando en su video. Y listo, allá está Caché. Estamos ya aquí con Caché. Como recordarán, él también grabó un video. También Edgar que está grabando por ahí. Y bueno, pues, vámonos a la casa. Se preguntarán por qué viajamos en un avión. Muy sencillo y muy fácil de responder. Porque fuimos a grabar una cosita. Los tres juntos, que no lo van a ver. Y chicos, ahora sí, a la casa. Eres una señora comprando unas naquis, ¿no? ¡Wow! He vuelto simplemente para despedir este video. Gracias por ver este gran gameplay impresionante. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, bichas! ¡Suscríbete al canal!